Buenas tardes, mi nombre es Damaris Palma, soy la profesora de danza contemporánea del Colegio Inmaculada de Concepción de San Bernardo. Bueno, el proceso de creación lleva tres meses ya que el taller de danza contemporánea es nuevo en el colegio. Llevamos tres meses en donde hemos trabajado pensando la danza dentro de un contexto estudiantil, en donde a través de procesos hemos trabajado desde la corporalidad al reconocimiento de emociones de las nuestras y de las de los demás. Trabajando desde la búsqueda del lenguaje propio y cómo nuestras propias corporalidades diversas pueden crear una poética dentro de una obra estudiantil. El trabajo que verán a continuación es de creación compartida, en donde a través de técnicas de la iniciación a la danza contemporánea y diálogo entre todas decidimos representar la sororidad, el empoderamiento femenino y los procesos cotidianos que vive una mujer a través del cotidiano y representándolo a través del cuerpo. Un hombre no te define, mi casa no te define, la carne no te define, yo soy mi propio hogar. Los dejo a continuación con la obra hogar. Gracias. 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 Drieve. Gracias. ГД Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo De caça conformada a vítima Prefiro queimar o mapa atrasa de novo a estrada Ver cores nas cintas e a vida reinventar O homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar O homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo Sou meu próprio lar Ella desatinó, desató, nos va a vivir solo A ver, temática, hogar Cuéntame Cuéntame una cosa La palabra hogar Tiene un gran significado Yo creo que no hay persona que no Sienta algo muy especial cuando dice Mi hogar Cuéntame algo de eso Pero primero ellas que me cuenten algo Sobre la temática Hogar Cómo lo sienten La que quiera Cómo lo sienten Y de qué Cómo fue la obra Y hogar Cuál es el significado Hogar en su obra En su coreografía Dentro Se escucha, ¿cierto? Sí, sí Dentro de la canción Dice, tú eres tu propio hogar ¿Por qué? Porque encontramos que en la antigüedad Y ahora está un poco más cambiado Las mujeres generalmente eran muy cerradas Y se quedaban en la casa Y eran como Las sacaban de su lugar de confort Con respecto al hogar Nos referimos a nuestro interior Lo que presentamos arriba Fueron literalmente nosotras Porque, no sé si lo veo Hay como mucha expresión Mucho movimiento de brazos Trabajamos básicamente en nuestro centro Que eso lo consideramos como nuestro hogar Parte nuestra Bien O sea, estamos hablando del interior De cada uno El hogar interno ¿Ya? Cuéntame Cómo ha sido para ti Trabajar con tus compañeras Porque el único varón En otros grupos que hemos visto hoy día Hay más varones Hay pocos varones en la danza Porque son un país Que todavía nos cuestan muchas cosas Pero vamos avanzando Cuéntame Cómo ha sido el trabajo con Yo creo Que la experiencia fue muy rica en sí Y como hablamos de la palabra hogar El hogar está en nuestro cuerpo Nosotros somos nuestro hogar Entonces Donde nosotros vayamos El hogar va a estar con nosotros Y como yo Al ser el único hombre El único varón de este grupo Siento que puedo dar como Mostrar otra parte Que la que muestra en ella Porque ella está mostrando El empoderamiento femenino Y yo la ayudo con eso Pero al mismo tiempo Estoy mostrando una faceta Que no sea tanto la danza Y que como ahora yo estoy maquillado Quizás No todo el hombre haría en eso Entonces como para romper Con los estereotipos de género Y así poder demostrar Que todos somos una persona Y somos nuestro hogar Bien, me parece bien Sí, porque los estereotipos Está bien, sí Pero pasan Somos la esencia nuestra La que siempre está Entonces los estereotipos Hoy día es azul Mañana es verde Acá es chico De repente es alto Que es rubio De repente todos quieren ser rubio Todos quieren ser moreno Son pasajeros Es la moda Que la moda también tiene Ciertos aspectos Que uno puede analizar Con mucho cuidado Pero me parece bien Lo que tú decías A ver, cuénteme ¿Cuál es el hogar? Háblame del hogar De tuyo, por ejemplo ¿Cuál es tu hogar? ¿Cómo es tu hogar? Porque estamos hablando Del hogar propio Sí Ya, yo siento como Que mi hogar Según yo es como No sé Acogible Que es como tierno Donde uno se puede refugiar De en sí mismo Durante problemas Exteriores Bien ¿Algo más sobre eso? ¿Cómo es el hogar interno? Sobre la temática ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo pensaste tú? ¿Qué sientes tú Cuando hablas de esta temática Hogar interno? Siento que así como Como dijo ella Así como que nos refugiamos En nosotros Porque al final Nosotros vamos a estar Con nosotros siempre Entonces Me parece bien Tener el sentido De pertenencia ¿Cierto? A ver con la profesora Cuéntame La temática ¿Cómo fue elegida? ¿Cómo llegó Usted A proponer Esta temática No tantas Millones de temáticas Que uno podría tener? Me pasó un poco Porque también Cuando llegué al colegio Justo fui en mayo Antes que empezara El taller Y vi hartos Como pancartas Sobre el tema De género Que había No sé si las chicas Creo que habían hecho Una intervención Entonces vi Como que en el colegio Igual estaba El interés De conversar De ese tema Yo partí En general En un taller nuevo Llevamos tres meses recién Entonces Para mí Yo llegué Mostrando la danza Contemporánea Desde una parte De buscar el lenguaje propio O sea Mi consigna Siempre fue como De partir Desde ahí De buscar el lenguaje propio Y a través Y desconstruirlo un poco Ya que en general En el contexto estudiantil El movimiento igual Es un poco Reducido No se trabaja mucho El hecho de Buscar la diversidad propia Del lenguaje De la identidad propia Entonces A partir de eso Empezamos como A crear Y a dialogar Sobre los temas De intereses en común Que también teníamos Y a partir de eso Ya llevarlo A la corporalidad En general Bien Me imagino que están felices De haber llegado acá De haber estado En el escenario Y nosotros siempre Tratamos de brindarle Un buen escenario Con buenas características En general Técnicas de iluminación Un teatro Donde tú puedas bailar bien Un piso Donde está preparado Así que Todo esto que hacemos Es justamente Para favorecer Su desarrollo Sus posibilidades Que ustedes tengan Experiencias Otras experiencias Para que Vayamos formando Un mundo más sensible ¿Cierto? Bonita temática Nuestro hogar Esperamos haber Contribuido En cierto modo Digamos A fortalecer Lo que ustedes ya hacen Junto a su profesora Van a ver después Los talleres Que ojalá participen Después de las vacaciones De invierno Se va a lanzar La convocatoria A usted profesora Para que usted Pueda ver Si los alumnos Pueden participar Y yo les voy a dar Este certificado Cierto Para que ustedes tengan Como recuerdo Y espero que Sigan participando En nuestra actividad Vale Arte Moderna Siempre tiene actividades Pueden ir Pueden visitarnos Podemos hacer muchas cosas Más allá del festival Siempre estamos abiertos A acogerlo A dialogar A convivir A conversar Creo que Es muy bonito Hacer eso En la sociedad Sobre todo Que de repente Acá tenemos Algunos problemas sociales Que tienen que ver Con la desconexión De nosotros mismos Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.